El Luis Zamora llegó con algunos integrantes de su Consejo Capitalino, en los que se incluye a los hijos del fundador del Partido Arena y del expresidente Armando Calderón Sol. Comprometidos con la patria, muy preparados, y a mí me enorgullece que ambos me hayan aceptado esa petición, porque creo que es gente que va a aportar muchísimo a nuestra capital. Pues tenemos un Consejo muy diverso, gente con experiencia financiera, gente con experiencia con municipalismo y tránsito, gente inclusive con maestrías, gente que ha vivido los mercados, las ventas informales y las ventas formales. Tenemos personas que han trabajado proyectos sociales comunitarios y otras personas que han trabajado en muchas ONGs que ayudan a nuestros conciudadanos que vivan mejor. Del actual Consejo Municipal, únicamente dos personas acompañarán a Edwin Zamora, el resto no fueron tomados en cuenta. El partido también le ha dejado, a Edwin Zamora le dejó la apertura de que él escogiera el equipo, y este es el equipo que él ha escogido, el partido en ningún momento le ha impuesto absolutamente a nadie. Zamora explicó por qué no hay muchas personas conocidas en el Consejo. Nos hemos esforzado por integrar un Consejo verdaderamente diverso, con gente de todos los ámbitos de nuestra gran capital, gente que no necesariamente ha tenido una larga trayectoria partidaria, pero que hoy son afiliados a nuestro partido y están comprometidos a seguir transformando nuestra capital. El próximo 16 de enero, el candidato de Arena presentará su propuesta de gobierno municipal.